Bienvenidos a PlanetaCG. En este curso vamos a aprender de cero cómo usar el programa World Machine y sus herramientas para generar nuestros propios terrenos a través de la generación de mapas de altura e información de color. Vamos a empezar aprendiendo la estructura del programa, su interfaz y crearemos nuestro primer terreno, una isla en el océano. Aprovecharemos de este primer proyecto para coger confianza con el flujo de trabajo principal. Veremos cómo aprovechar de los nodos generadores para generar y corregir la información de altura, height, que necesitamos para levantar nuestra isla del fondo del océano. Cerraremos el proyecto aprendiendo cómo exportar el mapa de altura. Seguiremos con el proyecto principal, un lago rodeado de montañas. Se trata del mismo terreno utilizado en el curso de creación de landscapes en Unreal Engine, de modo que con este curso se amplíe el círculo de formación acerca de la generación de paisajes. Aprenderemos a crear una cadena montañosa y dejar hueco para un lago en el centro. Organizaremos nuestra estructura de nodos en grupos para una mejor lectura del flujo, nombrando siempre cada nodo para una inmediata comprensión. Levantada nuestra cordillera, veremos cómo enfocar el trabajo hacia la generación de los colores. A través del uso de paletas de colores sacadas de imágenes de referencias, conseguiremos matices diferentes para césped, grava, roca y nieve. Hacia el final, exportaremos la información necesaria a ficheros en disco, ya sean máscaras, mapas de altura, mapa de normal y textura de color. Y por último, veremos lo sencillo que es llevar nuestro trabajo a programas externos como Unreal Engine, 3D Max y Blender. Como veis, nos esperan unas cuantas cosas por ver, de modo que, ¡vamos a empezar!